Es una honra. Tener unos hijos es una honra. Imagínense cómo se siente el hermano Freddy con la hermana Josefa. Caramba. ¿Qué nos dice el Señor hoy? No cambia la honra. ¿Cuánta gente, hermano, no ha cambiado la honra por un momento de placer? Es decir, hay gente que ha visto el matrimonio como Esaú. Esaú dijo, ¿de qué me sirve a mí? La primogenitura, si igual me voy a morir. ¿Cuántos hombres pueden decir de qué me sirve a mí ese papel que firmé? Esa acta de matrimonio. Por un momento de placer. Y pierden a una mujer porque entra el refrán que usamos nosotros. Nadie sabe lo que tiene. A veces no valoramos lo que tenemos y por eso no lo cuidamos. Esaú no sabía lo que él tenía. Hay hombres que no saben la mujer que tiene. Hay mujeres que no saben los hombres que tienen. Ese hombre sí es flojo. Oye, el hombre pasó todo el día trabajando. Y entonces también tiene que llegar a cocinar. Amados, cuida a su esposa. Cuida a su esposo. No lo cambie por una comida chatarra. La comida chatarra es un gusto de momento. Pero la comida de la casa es una comida que siempre está gustosa. Y no pierde la esencia. Hombre que estás en esta mañana, cuida tu honra, cuida tu esposa. Mujer que estás en esta mañana, cuida tu honra, cuida tu esposo. Pendiente. Pendiente. ¿Con quién tiene que andar el hombre? Con su esposa. ¿Con quién tiene que andar la esposa? Con el esposo. Entonces, hay que cuidar esa honra que es la familia. ¿Cuántos hombres han perdido buenas mujeres y hoy lamentan? Y se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Si tú te has dado cuenta que tienes un tesoro en tus manos, cuídalo. Cuida ese tesoro. Yo tengo que cuidar mi tesoro. Que Dios me ha dado. No toda mujer se tira esa aventura que se ha tirado mi esposa a salir de su país, a venirse. Creyendo una palabra que Dios nos entregó. Hay mujeres que son cristianas pero no se atreven. Entonces, tengo que cuidar yo mi tesoro. Amén. ¿Cuántos hijos no valoran a sus padres? Ese viejo sí es fastidioso. ¿Se acuerdan el joven rico? El joven rico no cuidó la honra que él tenía. Él peleó con el papá para que le diera su herencia. Y después, cuando estaba ya en los cochinos, anhelando comer de la comida de los cochinos, ¿cómo anhelaba? Por lo menos, ser un jornalero en la casa de su padre. Mire, es decir, él vio lo importante que era ser a lo menos un jornalero. Porque él dijo, los jornaleros que tiene mi padre le da desayuno, le da almuerzo, le da cena y le da techo y le da los sábados libres. Porque los judíos no hacen nada los sábados. Solamente para el Señor. Y donde él estaba en esa tierra extranjera había que trabajar todos los días. y cuidando a Cochín. Amados, ¿cuánta gente ha perdido un trabajo bonito? Por ser impuntual. Por creerse la última Coca-Cola. No, el jefe a mí no me va a votar porque yo soy el mejor de los trabajadores. Cuide su honra, porque lo pueden votar. ¿Cuánta gente ha estado en un buen trabajo y por alguien le presentó un negocio malo, vamos a robar al jefe? Y se meten en tremendo paquete y pierden la honra. Hay que tener cuidado. Vamos a ver qué más anoté por acá. hermanos, que Dios nos ayude a cuidar la honra que el Señor nos entrega. y principalmente el ministerio. Ministerio, familia, trabajo, el testimonio. Es una honra. Hay que cuidarlo. que la gente dice, oye, ese es un siervo de Dios. Ese es una sierva de Dios. Qué triste cuando dicen, paseo angélico como fulano. Prefiero ser mundano. Ese es más mundano que los mismos mundanos. Hay un vallenato que hasta el diablo, ¿se ha escuchado? Que dice que hasta el diablo se sorprende cuando ve el hermanito que se ha descarriado. Entonces, cuidemos la honra. Cuidemos ese buen testimonio. Dice que las moscas muertas hacen eder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así es la pequeña locura que puede cometer el que es estimado y sabio. Porque la gente, tú pudiste haber sido muy bueno, pero la gente no te va a recordar por lo bueno, sino el día que te equivocaste te van a recordar por eso. Entonces, cuidemos la honra. Si usted es un buen vecino, siga siendo un buen vecino. Si usted es un buen esposo, siga siendo un buen esposo. Si usted es una buena esposa, siga siendo una buena esposa. Si usted es una buena madre, siga siendo una buena madre. Si usted es un buen hijo, siga siendo un buen hijo. Pero vamos a cuidar el grado de honra en el cual nos encontramos ahorita. Vamos a cuidar esa honra que el Señor nos ha entregado. Esaú no la valoró. Esaú la vio como si nada. Porque tú tienes que estar claro, no podemos irnos a tomar decisiones a la ligera. ¿Qué sentía Esaú en el momento? Hambre. Y Él quería resolverlo del momento. De repente, tú estás teniendo problema en tu matrimonio y te aparece esa mujer a traerte una oferta y tú crees que esa es la solución. Y se suman el plato de lentejas. ¿Y terminan cómo después? Estemos pendientes. Yo no sé qué usted puede estar viviendo ahorita. No sé qué tentación puede estar tocando a tu puerta. Sí emocional. Sí económica. Sí... en la familia. Para que rompas tu familia. Pero sí vengo a decirte de parte de Dios, cuida la honra que Dios te ha entregado. No la votes por cualquier cosa. Cuide su honra. Que la bendición de Dios es la que enriquece. Y no añade tristeza alguna. Vamos a buscar primeramente al Señor. Y Dios va añadiendo lo que nos hace falta. Vamos a ser determinantes como Jacob por la bendición. Vamos a luchar por esa bendición. Y vamos a cuidar la honra que Dios nos ha entregado. ¿Por qué nos honra el Señor? ¿Por qué cree usted que nos honra el Señor? Primero, porque somos imagen de Dios. Usted y yo somos imagen de Dios. Dios te diseñó según su forma. Eres un ser especial. Como tú, no hay otro más. Dí, yo soy especial. No se sienta poca cosa. Usted es especial. Usted vale mucho para Dios. Y por eso, a Dios le plaza honrarte. Porque tú eres su creación. Tú eres esa obra maestra que Dios diseñó. Otra, porque es donde Dios, vamos a ver que dice Salmo 8, 5, el 6. Vamos a revisar Salmo 8, 5, el 6. Dice así. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Se da cuenta? Somos es un poquito menor que los ángeles. Es decir, nosotros somos los seres que estamos por encima de todo acá en esta tierra. Ahora, ¿qué solamente tenemos que hacer para que Dios nos honre? Tener temor. Está en el Salmo, capítulo 15, versículo 4, en la parte B, en la segunda parte del texto. Versículo 4. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún furando en daño suyo, no por eso cambia. Amados, la honra de Dios no se consigue peleando. Los artistas viven sumándose plomo el uno al otro para alcanzar posiciones. Los políticos viven echándose piedra el uno al otro para escalar posiciones. En Dios no es así. En Dios dice que el altivo Dios lo quebranta y el humilde Dios lo exalta. Es decir, para nosotros crecer y ser honrados por el Señor, solamente tenemos que ser humilde. Dios va a honrar tu humildad. Pero aquella gente que camina, crecido, dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu y antes del quebrantamiento, la soberbia. En Dios no vamos a crecer peleando. En Dios no vamos a crecer, quítate tú, paponeme yo y le meto la zancadilla al hermano para que caiga y yo crecer no, hermano. Dije conmigo, Dios es justo. ¿Cuánta trampa no le quiso hacer el suegro de Jacob a Jacob y logró alguna? Dios frustraba todo porque sobre Jacob estaba la bendición de Dios. Cuando sobre ti está la honra de Dios, mira, la gente va a intentar destruirte y no te va a tocar porque Dios va a pelear por ti. Camina bajo esa cobertura. Camina bajo esa bendición. Bendición. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Eso fue maravilloso lo que pasó con Israel. Israel cuando iba caminando por el desierto en el día que tenía, una columna de nube. Y en la noche para el frío que tenía, una columna de fuego. Dios le daba el sustento todos los días. Y lo más maravilloso es que las sandalias le crecían. La ropa le crecía. Tremenda honra. Y ellos tampoco entendieron eso. ¿Qué hicieron cuando llegaron a cierto lugar en lo que Moisés subió a la presencia del Señor? Dijeron, ay, seguro Moisés se murió y quedamos solos por aquí. Ah, pero si Moisés se murió, siguen adorando a Dios. Vamos a hacer un becerro y vamos a decir que este becerro nos sacó a nosotros de Egipto. ¿Cuánta gente es así malagradecida? Tanto que Dios le ha bendecido y en lo que aparece la primera oportunidad para ser la infiel que hacen, le son infiel. Que Dios nos ayude. Si usted está pensando ser la infiel a Dios, deténgase hoy. Dios te está mandando la alerta. No se desvíe tu corazón ni por dinero, ni por pasión, ni por cosas que quieran separarte de Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuidemos la honra que Dios nos ha entregado de ser sus hijos. Cuidemos la honra. Vamos a cuidarla. Proverbios 27.18 ¿Quién cuida la higuera comerá su cruce? ¿Se da cuenta? Amados, hay pastores, da pena decirlo, pero hay pastores que han creído que lo que ellos tienen es porque se lo han ganado por su fuerza. Y no es, es el favor de Dios, es la recompensa de Dios por lo que, lo que tú has ido haciendo en favor de su obra. Y entonces, hay unos que han dejado de pastorear para convertirse en empresarios. Hay unos que han dejado de pastorear para convertirse en políticos. Y terminan enfermos. Terminan con la familia destruida. Yo conocí un pastor que era un hombre, hermano, cuando yo lo veía predicando, yo me quedaba así. Y cuando ese, cuando ese hombre ministraba, era algo impresionante la gracia que tenía ese hombre. Hermano, y por un problema matrimonial, se fue con una muchacha de, se fue con esa muchacha. Dejó a su esposa, dejó a su familia y se fue con la muchacha. Yo lo vi como en vueltas de cuatro años. Y cuando yo oigo hablando a este pastor, el hombre hablaba hasta a Gago. Este es el mismo hombre que, que se reunían en sus concentraciones, tanta gente. Y que hablaba con esa, con esa fluidez. No, lo que uno tiene es porque Dios se lo ha dado. Nadie se cree acá que es el protagonista de la película. Lo que tú tienes es la gracia y el favor de Dios que te ha robado. En la empresa dice, ay guau, el jefe siempre me llama porque yo soy el mejor que logro. No, no, es la gracia de Dios que está en ti. Es el favor de Dios que está en ti. No se te ocurra alejarte del Señor porque vas a terminar por allí sin nada. Cuide la honra. Cuide la honra. Si Dios lo está honrando en su trabajo secular, sígase portando bien. No se vuelva impuntual. No se vuelva pícaro. No se vuelva tramposo. No, porque es que ya yo conozco cómo se mueve todo y puedo... No, hermano. Cuídese. Cuídese. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cuidar. Porque Dios honra a quién? A los que le honran. Los hijos de Lee. Esa familia, Dios había declarado sobre Lee, sobre su familia, una bendición permanente. Dice, y cuando Dios manda al profeta, dice, y yo había dicho que te iba a bendecir. Tremendo eso, ¿verdad? Porque hay gente que se confía, no es que Dios dijo que iba a hacer conmigo grandes cosas. Dios dijo, hermano, si usted no cuida, Dios puede decir como le dijo a Lee. Hay gente que, no sé si por aquí sucede esto, pero ayer en Venezuela ha pasado, que llegan los predicadores usados por el Señor. Y le dice a un joven, tú vas a ser un predicador de la palabra, Dios te va a llevar por las naciones y por el mundo. Y era un joven que servía en la iglesia, que cargaba, que movía, ya usted lo ve el siguiente domingo. Viene en saco, con una corbata, unos zapatos brillantes, y se sienten los primeros puestos y ya no podemos ver una silla. Amados, la gran honra o la mayor honra es servir. Un ministerio no es para que te sirvan, un ministerio es para que tú sirvas. Mientras más alto esté, más tienes que servir. ¿Cómo están las matas cuando están cargadas de frutos? ¿Cómo están ellas? Usted la ve esponjada para arriba, se quiebran. Es decir, ellas mismas nos dan ejemplos, cómo debemos comportarnos nosotros. Nosotros no nos pueden dar un frutico, porque ya sacamos el pecho como el pavo. Amados, que Dios nos ayude. Ore por esa gente que usted ve caminando como pavo, porque ellos le quedan, si no se retractan, si no se arrepienten, va a ser lamentable. Dios nos llamó para qué? Para servir. Una de las mayores honras es servir. Que Dios nos ayude. Ahora, ¿quiénes van a recibir honra del Señor? Los humildes. Proverbios 3.35, ¿cómo dice? Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ignominia. Vergüenza. Es decir, ¿quiénes van a recibir honra? Los sabios. Ahora, Proverbios 15.33. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Entonces, ¿qué va a traer la humildad? Honra. La gente que es humilde, cae bien en todos lados. La gente que es humilde, mire, eso lo invitan a comer, eso lo invitan para acá, le traen regalos, le traen esto. Pero el que es altivo, mire, eso la gente lo ve, cuidado con eso, aléjense de eso. Cae pesado, ¿verdad? Una gente altiva cae pesada, muy pesada. Una vez yo tuve un profesor altivo, eso llegó, su presentación que yo soy esto y aquello y esto otro, y me gusta que las cosas se hagan correctas, y eso cayó pesado, muy pesado. Y al final eso se volvió, como decimos nosotros, una chicha, esa profesora. Eso fue un problemón que tuvimos nosotros en esa universidad a causa de la altivez de esa profesora. Entonces, mientras más usted sepa, sea humilde. Alguien dijo, un filósofo dijo, creo que fue Sócrates, una cosa sé que no sé nada. La gente que habla mucho, eso no sabe nada. El sabio como anda, callado. Y eso son los que Dios va a honrar. Pero la gente que anda hablando mucho, hablando mucho, eso va a terminar con ignominia, con vergüenza. Los que se santifican, ¿Dios va a honrar a quién? Vamos a ver qué dice 2 Timoteo 2.21. De estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Lo que se santifican, ¿se está dando cuenta? Si usted quiere que Dios lo use, ¿qué tiene que hacer usted? Pastor, yo canto yo, ¿será que usted me puede pasar a cantar? No, no, comienza a santificarse. Que Dios va a visitar al pastor allá en la habitación y le va a decir, mira, ponme a fulano. Yo quiero que este domingo cante fulano. Yo quiero que este domingo culto de milagro predique fulano. Yo quiero que este miércoles predique fulano. Porque el que honra a Dios en el secreto, Dios le va a recompensar en público. La gente que honra a Dios no se anda presentándose por ningún lado. Solamente está esperando el momento de la honra de Dios. Y cuando llegue el tiempo de la honra de Dios, de Dios exhibirte, nadie, nadie va a detener lo que Dios va a hacer en tu vida. Solamente fuércese por honrar al Señor. ¿Quiénes más van a recibir honra? Los que sirven a Dios. Difícilmente un flojo va a recibir honra. Pero los que sirven a Dios, siempre van a ser honrados. Y en la iglesia siempre hay eso, esas piedras de fogón, como uno dice, que están para todo. Para la sopa están esas piedras. Para el arroz están esas piedras. Para el dulce están esas piedras. Es decir, siempre hay un grupo que está en todo. Ahora, ¿quién cree usted que Dios honra? No es que Dios haga excepción de persona. Y no se ponga bravo cuando usted vea, oye, honraron a fulano, y honraron a fulano. Y yo, ¿y por qué fulano y a mí no? Usted tiene que, tengo que salir del montón. Es decir, si yo quiero que Dios me honre, bueno, ya yo voy a estar los sábados limpiando la iglesia. Yo voy a estar los miércoles limpiando la iglesia. Yo voy a hacer algo para la iglesia. Yo voy a comenzar a servir. Porque usted tiene que hacerse notar y Dios lo va a tomar en cuenta. Pero si usted se queda en las gradas solamente diciendo, y fulano, y fulano, y fulano, se te vaya el tiempo viendo a fulano crecer. Y ser honrado por el Señor. Yo recuerdo, yo llegué a la iglesia teniendo 16 para 17 años de edad. Y yo pregunté, ¿cómo hago yo para? Yo quiero cantar, Señor. Y me acerqué un hermano, no el pastor, escríbeme todos los coros que tú te sepas allí. Y me metí yo en la casa, agarraba un tobo, unos palos. Y me ponía todo el día echarle palo a ese tobo cantando. Y ayunando. Hasta el día que Dios me dio la oportunidad de cantar en una escuela dominicana. Ese primer día que canté, el pastor vio algo en mí que me dijo, Marcel prepárenlo, porque va a pasar a convertirse en director de alabanza. Y yo me quedé, porque yo no estaba, yo solamente quería, me estaba preparando para cantarle un especial al Señor. Y comencé y me llegaba del liceo y hacía las tareas y me iba a la pastoral. Pastor, ¿qué hay que hacer? Terminaba de hacer en la pastoral y me iba a la congregación. Terminaba la congregación y nos íbamos para el rebusque. Terminábamos el rebusque, nos quedábamos a veces hablando, como somos los evangélicos. Y me iba a acostar y a las 5 de la mañana estaba para el matutino en la iglesia. Me iba a la universidad, perdón, al liceo. Y así estaba en ese, en esa vuelta. Llegó un momento que mis padres me dijeron, ¿y tú tienes la casa como un hotel? Nada más para dormir. Porque había en mí un deseo de servirle a Dios, que yo me levantaba y quería estar haciendo algo para Dios. A los 6 meses me estaban bautizando. A los 7 estaba pastoreando congregación. Y desde allí han pasado 17 años y no he dejado de servirle al Señor. La primera vez que vine a Brasil a fundar, nadie me hizo la segunda para llegar a donde el pastor era. Dios mismo se metió en un sueño y me hizo conocer al pastor Egaario. Primero por teléfono y después en persona. Yo dije, bueno, cuando la primera vez que lo ve en persona, tal vez no me va a conocer, porque lo que me ha visto es puro por una pantalla. Y cuando me vio la primera vez en Guadalajara, me dijo, ¡Ahí viene Marcel! ¡Que Dios te bendigue! Y yo, hermano, todo asustado, primera vez que... Para estar esta segunda vez en esta comisión a Brasil, tampoco nadie me hizo la segunda. Estábamos en nuestra casa y Dios mismo nos mandó a buscar a través del hombre de Dios. Pero hay gente que anda persiguiendo. Hay gente que anda como loco, buscando, buscando, buscando posición. Y corre, y se desespera. Hermano, no, no, no. Vamos a honrar a Dios. El que es fiel a Dios en lo poco, en lo mucho, Dios le va a colocar. No espere tener posición para servir a Dios. Dispóngase a servir a Dios de una vez. Y usted va a ver la honra del Señor. Levante la mano el que no sepa barrer. Entonces, cualquiera puede venir con un cepillo y ¿qué va a hacer? Agarre un día y dígale, Pastor, usted no va a pagar para lavar ese carro. Yo me voy a ganar la bendición. El director de México, él le lavaba todo el tiempo el carro del Pastor Isidro. Y decía, algún día yo voy a tener un carro. Pero, y también me va a tocar que alguien, que me lo lave. Y ahí está en México. Él era un misionero en Cumaná. Y ahí está en México como director nacional. Y bueno, y hoy tiene carro. Y por el trabajo que tiene, no le queda tiempo de lavar el carro. Pero entonces hay un misionero que está dispuesto. Porque es que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. ¿Quién no sabe prender y apagar un bombillo? Que son cosas tan, que pudiéramos decir, insignificantes. Pero es que alguien tiene que prender el bombillo en la luz de la iglesia. Y a veces, vemos un cepillo en el piso. Vemos una silla mal arreglada y nos hacemos lo indiferente. Que lo haga fulano. No, 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 no. Usted es parte de esta iglesia. Usted es miembro de esta iglesia. Y si usted sirve a Dios en esta iglesia, sírvale de corazón. Y Dios va a comenzar a honrarle. Dios va a comenzar a recompensarle. Y a sorprenderle. Miren, cuando le servimos a Dios, Dios nos da comida. Dios nos da dinero. Dios nos da todo. Dios nos da todo. Yo creo que yo no he contado aquí lo que a nosotros nos pasó. Fue una experiencia ya como pastor. Hace como dos años. Yo comencé a trabajar para comprar un local. Y trabajamos seis meses. Mi esposa y yo y un equipo vendiendo a Yaka. Y gritando, a Yaka, a Yaka, a Yaka. Y nos alcanzaba para pagar el alquiler que eran 40 dólares. Y íbamos guardando. Cuando revisamos. Que llegamos a la meta de los seis meses de trabajo. Lo único que teníamos era 200 dólares. Y el local costaba 5 mil dólares. Bueno, 6 mil dólares. Y yo dije. Oye, señor, bueno. Ya, yo dejo este aroma en tus manos. Hazlo tú, pues. Yo intenté hacer algo, pero bueno. Lo dejo en tus manos. Y ¿sabe qué comenzamos a hacer? A buscar a Dios de mañana. En los matutinos. A buscar a Dios a las 3 de la tarde. A buscar a Dios los viernes. Y en 5 meses el Señor no dio el dinero. Completo. Entonces, si nosotros honramos a Dios. Ay, no, yo no puedo pastorear congregación. Porque es que llego tarde del trabajo. Y quiero descansar. Porque voy a trabajar otro día. No, Dios promete. Que va a multiplicar tus fuerzas como la del búfalo. Dios te va a recompensar. Dios te va a sorprender. Entonces, si queremos la honra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir. ¿Cuántos quieren servir, Señor? ¿Cuántos quieren salir en el equipo de campaña para ir a fundar los municipios? ¿Cuántos quieren salir en el equipo de campaña para ir a fundar los municipios? Ajá. Yo me había asustado. Y yo dije, oye, nadie dijo amén. Ok, no necesitamos mucho. Solamente necesitamos la pareja que se va a quedar. Y el que va a dirigir. El que va a tocar. Y el que va a predicar que somos nosotros. Es mucha gente. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Qué se me dice? Dios tiene el control, mi hermano. No te asustes que yo estoy temblando. Ok. El siervo bueno y fiel. La parábola de los talentos. Es algo impresionante. Dice que el Señor repartió talento. Uno le dio cinco. A otro le dio dos. Y a uno le dio. El de cinco, ¿qué hizo? Lo multiplicó y lo convirtió en cinco más. El que tenía dos, ¿qué hizo? Y lo convirtió en dos más. Un total de cuatro. Pero el que tenía uno, ¿qué hizo? ¿Qué está haciendo usted con la honra que Dios le ha entregado? ¿Está como Esaú? Ay, todo el tiempo yo cantando. No hay más nadie que cante. No hay más nadie que toque. No hay más nadie que dirija un culto. Todo el tiempo, el pastor no puede mandar a nadie más sino a mí. Ay, hermano. Hay gente que está allá, que está anhelando estar en el lugar donde usted está. Hay gente que quisiera al menos saber tocar ese instrumento y no, no sabe porque eso es un don. Yo me pongo y no hago zona de esa broma. Porque es un don que Dios da. Entonces, cuide la honra que Dios le ha entregado. ¿Quiénes cambiaron la honra? Sansón cambió la honra, ¿por quién? Por una mujer. Sansón era el hombre más poderoso que había. No había hombre que tuviera la fuerza que él tenía. Yo anoté algo por aquí que me gustó mucho. ¿Puedes pasar de alguien honrado a un payaso? ¿Podemos pasar de alguien honrado al objeto de burla de la ciudad? Oye, ese no era fulano. Y mira cómo quedó. Sansón, todo el mundo lo respetaba. ¿Quién se metía con Sansón? Si Sansón agarraba un león y lo abría. Sansón agarraba un poco de hombre y lo levantaba. Con una quijada de burro mató a... ¿Cuánto? ¿Ah? Mil. Creo que fue más. Fueron como más. Hermano, mató a un poco de gente con una quija de burro. Esa es una broma extraña. Es decir, era Dios que estaba con él. Pero él, ¿qué hizo? Comenzó a jugar con eso. Porque los hombres fuertes, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cómo ven las mujeres a un hombre fuerte? Ay, yo quisiera ser la novia de Sansón. Porque es que voy a andar protegida. Y el hombre tenía que quitarse la sombrera. Amado, pero hubo una que lo volvió loco. ¿Cómo se llamaba? Sus padres le habían dicho, Sansón, puedes enamorarte. No te vamos a prohibir que tengas una mujer. Pero, tiene que ser dentro del pueblo. Porque tú eres judío, eres nazareno. Y tiene que ser una mujer dentro del pueblo. Y él prefirió ir ¿para dónde? ¿Para dónde fue? ¿Para dónde fue Sansón? ¿Para dónde fue Sansón? A buscar mujeres. Para las mundanas. Para donde están las filisteas. Hay que tener cuidado. Entonces usted está en la iglesia y va a ir ¿para dónde? Que en Manuel vaya a buscar una filistea. ¿Fuera todo el espíritu de filistea? Hermanos, queridos, ninguna comunión tiene la luz con la tiniebla. Ahora, pasó Sansón de ser un hombre honrado a un payaso. El día que él quiso salir de esa vida de pecado, estaba acostado en las piernas de Dalí. ¿Usted sabe lo que es montar en la cabeza a uno, a las piernas de... Si cuando uno se acuesta así en las piernas de la esposa de uno y comienza a hacerle cariñito, ¿no qué da? Se levantó a la fuerza. Imagínese a Sansón en las piernas de Dalí. Dame el secreto, chico. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Hasta que el hombre no aguantó más. Y se lo dijo. Cuando él trató, dijo, ¡ahora sí me voy! Ya era tarde. Es decir, no podemos jugar con la honra. No, señor, ese es un ratico. Para sentirme bien. No, 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 no. Cuide la honra. Cuide la honra. Que Dios le ha entregado porque el diablo no juega. ¿Cómo terminó Sansón? En esa gran fiesta la gente se reía de él. ¡Mira! Gracias que nuestro Dios es bueno. Diga, nuestro Dios es bueno. Y él no desprecia un corazón contristo. No te sientas mal si defraudaste al Señor por estar hoy en esta mañana. Hay la oportunidad de restaurar esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo te dice, vení a mí, vuélvete en amistad conmigo y por ello tendrás paz y te vendrás bien. ¿Qué hizo Sansón? Se arrepintió. Le dijo, dame la oportunidad, Señor. Ya le habían crecido los cabellitos. Y agarró Sansón y le dijo a uno, acércame donde están las columnas, donde se asientan el peso de todo el edificio. Y como el hombre sabía que él no tenía fuerza, lo llevó hasta allá. Y no veía qué podía hacer Sansón. Pero es que Dios agarra lo vil y lo menospreciado para humillar a los soberbios. Cuando usted se mantiene en humildad, no importa que usted haya sido golpeado, que usted haya sido maltratado, que tal vez la gente lo vea como que usted no vale nada. Pero si usted se humilla, entonces Dios lo va a honrar. Sansón se agarró y clamó a Dios, hermano, y le echó una estremecilla. Y dice la Biblia, lamentablemente él también se sacrificó, pero murió honrado porque mató más gente que la que había matado en toda su vida, defendiendo al pueblo de Dios. Dios está dispuesto a devolvernos la honra. Solamente tenemos que arrepentirnos de todo corazón y comenzar de nuevo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras que Cristo no haya venido, usted tiene esperanza de volver a ser ese predicador que usted era antes. De ser ese adorador, ese músico que le servía al Señor con todo el corazón. El Señor te recibe con los brazos abiertos y te dice, ¡Este es mi hijo que había muerto, pero hoy vive! No cambiemos la honra por la comida. Te van a llegar ofertas, pero séale fiel al Señor. Que tarde o temprano la mentira, porque esos malos negocios te dan, de repente lo que tú no te has ganado en toda tu vida que tienes acá en Boa Vista, en todos los años, de repente en un momento te lo puedes ganar. Pero así como te lo ganas, lo vas a perder todo. Saúl tuvo temor del pueblo y Jehová se arrepintió de haberlo escogido. Saúl pudo haber sido uno de los mejores reyes de Israel, pero él, aunque era grande, porque a veces uno se va por el tamaño, el hombre era grande. Dice que era el más alto entre los hombres y el más hermoso. Pero era un hombre que tenía miedo. No tenía el valor para obedecer a Dios. ¿Y cómo terminó Saúl? Perdón, Saúl. Enterrándose una lanza. Se echó encima de la lanza y murió. O lo ayudó a morir. No, creo que lo ayudó a morir, ¿verdad? Lo ayudó a morir. De verdad, recordé que el muchacho fue a contarle al rey. Yo ayudé a morir al rey Saúl. Él pensaba que lo iban a premiar por eso. Amado, pero ¿cómo terminó este rey? Que pudo su reinado haber permanecido para siempre. Elí, por no cuidar la honra, pudo haber permanecido su sacerdocio para siempre. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Abusaban de toda la honra que tenían. En vez de ayudar al pueblo, lo robaban, lo asaltaban. Enamoraban a las muchachas de las danzas, a las del protocolo. ¿Y cómo terminaron? Muertos todos. Elí reventado. Que Dios nos ayude. Porque los que no cuidan la honra van a terminar, hermano, de una manera horrible. Cuidemos la honra. Vamos a cuidar a nuestra familia para no terminar solo en un ancianato. Vamos a cuidar a nuestros hijos. Vamos a cuidar la honra que Dios nos ha dado, el trabajo que Él nos ha entregado. Dios te ha dado la oportunidad de entrar a esta nación. Cuida la honra, el regalo de Dios. Son pocos los países que están recibiendo a la gente y a los pocos días le dan la residencia. Cuide este regalo que hasta el momento Dios ha tocado a esta nación para recibir a los venezolanos sin discriminación, sino que lo aceptan. Usted tiene que amar este país, tiene que respetar este país y cuidar el regalo que Dios le ha entregado. Amén. Vamos a cuidar la honra. Vamos a cuidar. ¿Cuánta gente no vino con su vida destrozada allá de Venezuela? Y no me refiero en lo económico, sino en lo espiritual. Y Dios le ha dado la oportunidad de comenzar acá. No esté pensando en regresar atrás como la mujer de Ló, porque se va a convertir usted en una estatua de sal. Si usted no pudo allá y Dios te está dando la oportunidad acá, siga adelante. No esté viendo para atrás. Siga hacia adelante. Y cuide esta honra que Dios le ha entregado. Porque tal vez tú crees que esto fue por casualidad que saliste por la situación. No, no, no. Era que ya no podías crecer en tu tierra. Y Dios tuvo que sacarte de tu tierra y de tu parentela para ser como Abraham, para bendecirte en esta nación. Cuida la honra que Dios te ha entregado y no la votes por cualquier impulso. Me voy de acá. No, no, no. Cuida la honra. Cuida el regalo que Dios te ha dado. Amén. Gloria a Dios que Dios nos ayude. Judas, ¿por qué cambió la honra? Por dinero. Por dinero votó la bendición. ¿Y cómo terminó? Partió por la mitad. Así termina la gente. Por eso dice la Biblia de que elevar el hombre es ganar el mundo entero y que su alma se pierda. Es preferible morir por la causa de Cristo y que nuestra alma se salve. ¿Qué pasó con Demas, el de allá de Timoteo? ¿Dejó el servicio de la obra de Dios por quién? Por el servicio en el mundo. No, ahí me pagan más tocando en el mundo. Ahí ganó más. ¿En la iglesia? ¿Qué recibo? Todos los domingos y tacatatacatacataca en esa batería. Todos los domingos en esa guitarra. Todos los domingos en ese mercado. Y ahora inventan el culto dinamista, el culto de caballero, el culto de oración. ¿Y qué más? ¿Y cuándo? Y no veo nada. Sin embargo, un toque en el mundo en una hora, ¿cuánto puede costar aquí? ¿Cuánto puede costar? ¿Ah? Mil, mil reais. ¿Pero qué, de qué vale? Perder la honra de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece. Y la bendición de Dios no trae solamente bendición espiritual, sino que también trae bendición material. Pedro dijo, Señor, nosotros que dejamos de tocar en el mundo para tocarte a ti, ¿qué vamos a recibir? Y Cristo le dijo en el cielo la vida eterna y aquí en la tierra cien veces más de lo que ha dejado. Multiplique eso un mil real por cien veces ¿cuándo se va a convertir? Lo que sucede que el enemigo es tremendo. La primera droga como es vendido o regalada. El primer cigarrillo como es vendido o regalado. En la primera cerveza como es vendido o regalada. El diablo pone lo que llaman los cazadores el cebo. Es decir, él siempre te va a regalar. Dios es diferente. Dios te prueba primero para ver si tú lo estás buscando por amor o por lo que te está dando. Entonces, por eso es que usted dice, oye, Señor, pero es que llevo un mes, dos meses y lo que he estado llevando más golpes que es que... Ay, Dios mío, parezco, parezco, parezco... parezco, parezco que... un balón de fútbol llevando golpes, llevando patadas por todos lados. Aguante tranquilo, aguante tranquilo que su bendición está cerca y después usted no se va a acordar de esas patadas que recibió, sino más va a recordar la gloria que ahora está viviendo. Sigue diciendo, Acán y Jesse. ¿Qué pasó con Acán? ¿Por qué la cambió Acán? Acán dijo, yo no voy a perder esta bendición, este lingote de oro y este manto babilónico que cuesta un poco de dinero, yo me lo llevo caletique, eso se va a desperdiciar. Pero ya Dios había dicho que no agarraran nada y él prefirió ¿qué? Lo material. ¿Cuánta gente prefiere lo material antes que las cosas de Dios? ¿Cómo terminó Acán con toda su familia? Muerto. Todo. Porque es que mire, perdemos la honra de Dios y no solamente ese afecte que la perdió, sino todo el que está a su alrededor, que Dios nos guarde. Cuando usted vaya a tomar una decisión, no piense solamente en usted, piense en su esposa, piense en sus hijos. No, es que ya estoy cansado porque es que a veces esos momentos de presión, queremos nosotros no tome decisión así bajo presión porque va a afectar a su esposa, a sus hijos y a la familia que esté cercana. Si fuera que se fuera a afectar usted nada más, está bien, dale, recibe el toque. ¿Qué culpa tenían el pobre hijito de acá? Pero ya Dios se lo había dicho y era la ley, era lo establecido. Él sabía que si él se comía a la luz, todos iban a ser afectados. Él tomó pues su decisión y Jesse, Jesse dijo, oye, el pastor, si es bien tonto, chico, el general le está dando esa bendición tan grande y de repente estarían hasta pasando la prueba. No se sabe. Pero como el profeta conocía el corazón de este hombre, ya llévate todo, no queremos nada. Y Jesse, el señor reprende el diámbulo. El pastor sabe que no hay comida allá adentro y está desperdiciando esta bendición. Y se le metió el llano en la cabeza, dijo, listo, ya sé lo que voy a hacer. Cuando el hombre iba a la distancia le llegó allá, mi señor, mi señor, disculpe. El pastor cambió de decisión, mande la ofrenda. Y el hombre, cómo no, llévale la ofrenda. Él agarró, escondió su ofrendita y llegó donde el pastor como si nada. Dijo, Jesse, ¿qué hiciste, Jesse? No, 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 La lepra que tenía nada más. Viene ahora sobre ti. Y enseguida se puso blanquito con esa llaga en todo el cuerpo. Qué tremendo. Hoy de repente no vas a ver la lepra, pero sí van a venir otras consecuencias sobre tu vida. y una de las que yo te pido que te cuides es la salvación y la familia. Porque podemos perder la salvación. ¿Sabe usted cuándo usted se va a morir? Imagínese que usted decide esta noche y que esté en los planes de morir mañana. y que usted crea que ahora es que le falta vida para usted disfrutar. No, voy a descarriarme un ratico. Unos 15 días nada más y después regreso. Que Dios nos ayude y que cuidemos la honra del Señor. Póngase sobre sus pies. Diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos ayúdanos a cuidar lo que tú nos has dado. De ti depende mantener la honra o desecharla. Es un regalo de Dios. Cuídalo. Le pregunto ¿merece usted lo que usted ha recibido hasta ahora de Dios? Ninguno merecemos nada. Ninguno merecemos nada. ¿Habrá alguien acá que no haya sido bandido? Todos hemos sido bandidos malos y Dios en su misericordia nos ha perdonado, nos ha puesto bonito, simpático. Entonces no crea eso que eso usted lo tiene porque usted se lo merecía. No, hermano. Es un favor inmerecido que por su misericordia y por su amor nosotros lo hemos recibido. Levante su mano al cielo y usted sabe en qué circunstancias se encuentra ahorita. Yo creo que usted adora al Señor y hable con Él en esta mañana. que le diga al Señor lo que usted está viviendo. Que le diga al Señor cuánto usted necesita para mantenerse fiel. Si en este momento usted está siendo tentado pídele a Dios que le ayude a vencer esa tentación. porque fiel es Dios que da la salida a cualquier problema a cualquier tentación que se nos presenta. Fiel es el Señor. Habla con Dios y dile que te ayude a ser leal a Él. A no despreciar la honra que Dios nos ha entregado. Bendito Espíritu Santo. Padre mire a las personas que están en su casa escuchando orando con nosotros en este momento. Espíritu Santo tócalos allí en sus hogares. Obren ellos Señor en el nombre de Jesús. tu palabra escondí guarda de mi corazón para yo no pecar contra ti Señor tu palabra escondí mis ropas en tu sangre latré y de tus aguas bebí para ser una ofrenda agradable a ti mi vida a ti consagré mis talentos solo son para ti Señor mis dones preciosos tu yo soy no le veo razón a mi vida sin ti tú eres mi Señor y mi Dios así como el fuego refina el oro completa tu obra en mí hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla tu palabra escondí guardada en mi corazón para yo no pecar contra ti Señor tu palabra escondí mis ropas en tu sangre la de y de tus aguas bebí para ser una ofrenda agradable a ti mi vida a ti consagré mis talentos solo son para ti Señor mis dones preciosos tu Dios son no le veo razón la perdida sin ti tú eres mi Señor y mi Dios así como el fuego define el oro completa tu obra en mí hasta que el mundo pueda ver tu colegito y ya amén 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 aplauda para Jesucristo